Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 21 meses. Exigimos la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos con el eurodiputado español José Ramón Bausá, líder de la bancada liberal en temas de asuntos exteriores en el Parlamento Europeo y promotor de un proyecto de resolución que condena el combo de leyes punitivas del régimen Ortega Murillo. Esta propuesta, que tiene el respaldo de las principales bancadas parlamentarias, demanda al Consejo Europeo la aplicación de sanciones individuales contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo como máximos responsables de la dictadura en Nicaragua y será discutida mañana jueves en el Parlamento Europeo. Les presentaremos un reportaje sobre el impacto social que ya está teniendo la recesión económica agravada por el efecto de la pandemia de COVID-19 en las zonas francas, donde miles de mujeres trabajadoras han perdido sus empleos. Tendremos una entrevista con la defensora de derechos humanos en la costa calibre Lottie Cunningham, ganadora del premio Right Livelihood Award 2020, otorgado por una fundación sueca y conocido como el Premio Nobel Alternativo. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Y ahora nos comunicamos en Bruselas, Bélgica, con el eurodiputado español José Ramón Bausá, líder de la bancada liberal en temas de asuntos exteriores y promotor de una resolución para imponer sanciones individuales al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo, como impulsores de un proyecto de leyes punitivas que apunta a radicalizar el autoritarismo y clausurar el espacio democrático en Nicaragua en 2021. Eurodiputado, antes de hablar sobre la propuesta de resolución que será debatida mañana en el Parlamento Europeo, es importante conocer cómo han reaccionado las distintas bancadas en el Parlamento sobre estos tres proyectos de leyes punitivas que se han presentado en la Asamblea Nacional de Nicaragua y que serán aprobados la próxima semana. Bueno, pues de una manera, la verdad es que yo estoy muy satisfecho. Nosotros inmediatamente, de manera inmediata que yo tuve conocimiento de esa propuesta legislativa que se quería hacer por parte del gobierno dictatorial de Ortega y de Murillo, inmediatamente presenté una resolución. Mi intención era que hubiera un debate en el Parlamento Europeo, por lo tanto había que presentar esa solicitud de manera urgente y la verdad es que estoy absolutamente satisfecho porque precisamente ese debate se va a llevar mañana a cabo, mañana jueves, a las nueve y media de la mañana. Y a partir de esa también presenté una resolución, bueno, también enviamos unas cartas personalmente tanto al presidente del Consejo como a la presidenta de la Comisión Europea, precisamente para que tuvieran conocimiento de esa situación y, lo más importante, en base a esa propuesta de resolución que hicimos llegar al resto de fuerzas políticas. Ayer tuvimos un debate intenso, interno, precisamente entre cuatro formaciones, el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo, Isier y Los Verdes y hemos llegado a un acuerdo conjunto, en base, repito, a esa base de proposición que hicimos desde el grupo liberal y que yo tuve el honor de liderar y mañana procederemos a esa votación y yo espero, como no puede ser otra forma, que salga sumamente favorable los votos en ese sentido. Este tipo de leyes que criminalizan a los ciudadanos, a la oposición cívica, al crear esta segregación de supuestos agentes extranjeros y, por el otro lado, las que imponen de manera abierta la censura contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y también el establecimiento de la pena de cadena perpetua. ¿Tienen algún precedente en los países, gobiernos europeos o gobiernos que se relacionan con la Unión Europea? No tienen ningún precedente en ningún país europeo porque eso es propio de gobiernos dictatoriales, es propio de países donde las libertades son precisamente reyectadas y donde donde se produce un abuso y una limitación de los derechos humanos. Sí que hay un precedente en Europa en ese sentido, pero no un país de la Unión Europea, que es Rusia, la famosa ley Putin, la ley que en esas mismas circunstancias se aprobó en el año 2012 y que la dictadura de Ortega y Murillo han querido emular, han querido copiar para instaurarla, instalarla y aprobarla en Micaragua, pero precisamente ante ese hecho que vimos rápidamente fue por lo que solicitamos urgentemente que se produjera ese debate y obviamente esa propuesta de resolución, que repito, espero que sea mañana aprobada ampliamente para evitar precisamente esa pérdida de libertades, esa visión de la disminución de los derechos humanos y civiles, en este caso del pueblo nicaragüense, que no tiene ninguna culpa de tener un gobierno dictador que les impide esa libertad. Hasta ayer existían por lo menos cinco propuestas distintas. Usted dice que hubo un debate interno y se han agrupado en torno a la propuesta que hizo la formación liberal que usted representa en asuntos de política exterior. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos específicos de la resolución y los puntos concretos? Tengo aquí en mi mano la resolución, la resolución conjunta a la que hemos llegado al acuerdo, pues la verdad que después de un trabajo que yo quiero agradecer al resto de formaciones políticas la responsabilidad que han tenido y donde pues encima de cualquier consideración política se han tenido los intereses, en este caso, para el pueblo nicaragüense y para mí había tres objetivos. Uno, el primero, el conseguir el debate, que es lo que hemos conseguido, y dos muy importantes. En primer lugar, la imposición de sanciones. Recoge esta normativa, esta resolución, la imposición de sanciones y específicamente al presidente y la vicepresidenta, a Ortega y a Murillo, es decir, a quienes son los iniciadores y responsables máximo de esta ley de prohibición de libertades. Y en tercera instancia, segunda, por lo que hace referencia a esta resolución, es el inicio de los trámites para la suspensión del acuerdo con Centroamérica en ese sitio y en Europea, donde, ya lo que le decimos muy claramente a los diputadores, es que si van por ese camino, si siguen, si aprueban esa normativa, nosotros iniciaríamos los trámites para la suspensión de ese acuerdo entre América Central, en este caso específicamente referido a Nicaragua y a la Unión Europea. Cuando dices sanciones al presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, ¿cuáles son los alcances de estas acciones? El Parlamento le solicita al Consejo de Europa que adopte estas sanciones. ¿Qué implicaciones tendrían en las relaciones Nicaragua-Unión Europea si estas sanciones se aprueban? Bueno, las sanciones son sanciones específicas e individuales, no contra el pueblo nicaragüense. Y eso quiero dejarlo muy claro, porque los diputadores, utilizando su campaña de propaganda, lo que hacen es vincular las sanciones al pueblo. No, en absoluto. Sabemos perfectamente esa diferencia. Las sanciones van específicamente dirigidas al presidente de Nicaragua, señor Ortega, a la vicepresidenta del gobierno de Nicaragua, la señora Murillo, con lo cual es específicamente, perfectamente definido, las sanciones no son para el pueblo, sino para los diputadores, para los que suprimen, los que eliminan libertades y actúan y atentan contra los derechos humanos. Punto número uno. En el caso de que los diputadores siguieran hacia adelante, que yo espero y deseo que no, en ese ámbito de privación de libertades con esa ley, lo que solicitamos es el inicio de ese trámite de suspensión de ese acuerdo específicamente entre Nicaragua, por el vínculo con Centroamérica y la Unión Europea. A nosotros nos gustaría no tener que llegar a esa situación, obviamente porque quienes van a sufrir las consecuencias, pues es las familias, las empresas, las compañías que puedan estar establecidas, pero lamentablemente, lamentablemente, el responsable último o primero en ese tipo de decisiones van a ser los diputadores si llevan a cabo la aprobación de esa ley contra la gente de San Ligeros. Pero en el caso de la sanción contra Ortega y Murillo, ellos tienen la representación del Estado. Es una sanción, a final de cuentas, al Estado de Nicaragua. ¿Cómo afectaría esto las relaciones de Nicaragua con los gobiernos de la Unión Europea si el Consejo de Europa decide acoger esta propuesta que usted dice, que tiene el respaldo de las distintas bancadas parlamentarias y que podría ser aprobada el día de mañana? No va contra un gobierno, va específicamente con quienes asumen el liderazgo de ese gobierno, específicamente contra el presidente del gobierno, contra la vicepresidenta. Son sanciones con nombres y apellidos desde el punto de vista de sus atribuciones competenciales o de responsabilidades de acción institucional. Pero, en ese sentido, todavía no se han especificado. Lo importante es que se acuerde el objeto de iniciar el proceso de salida, de anulación de ese tratado, y también la importancia que es el hecho de imponer una sanción. Luego se tiene que definir, pero lo más importante es que esas sanciones se avalen, se aprueben y se acuerden mañana aquí en el Pleno del Parlamento Europeo. Lo que queremos es que el señor Borré se implique, que el señor Borré no se ponga de perfil, que el señor Borré no mire hacia otro lado, sino que queremos la implicación inmediata y directa del señor Borré, el alto representante de la Comisión Europea, a la hora de que vea inmediatamente que esas sanciones se han solicitado por parte del Parlamento. ¿Esta decisión que podría tomar el Parlamento Europeo es vinculante para la Comisión Europea? ¿Tiene que ser acatada por la Comisión Europea? Sí, y por eso, precisamente, en numerosas ocasiones, cuando en determinadas resoluciones anteriores, como es el caso de la que se aprobó el año pasado, en el diciembre de 2019, lo que yo, en particular, he pedido, precisamente, es que las sanciones. Yo envié una serie de una serie. Individualmente, cada uno de los embajadores de la representación permanente que tienen los países miembros aquí en Europa, les envié, a principios de año, pues, precisamente, una carta solicitándole la ejecución de esas sentencias, que ya, en otras instancias, ya han sido aprobadas. Por lo tanto, es un carácter vinculante desde el punto de vista de qué se le exige, en este caso, al máximo representante, en este caso, al alto representante de la Comisión, que ejerce que imponga esas sanciones. ¿Qué implicaciones tendría que se active el proceso de la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa? Anteriormente, otros colegas suyos han señalado que este es un proceso que puede ser muy prolongado, que no tiene precedentes. Incluso alguno dijo, esto es como activar una bomba atómica por las consecuencias que tiene para el país, que quedaría excluido del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es que, cuando uno firma de acuerdo, se compromete a cumplirlo. Y lo que no puede ser es que aquí alguien firma el acuerdo para no cumplirlo. Y, claro, como durante demasiado tiempo han estado acostumbrados a que ellos incumplían y aquí no pasaba nada, ya ha llegado el momento de la pasividad. Yo no quiero firmar algo, no quiero ser responsable de una determinada decisión y que, finalmente, eso no llega a nada porque alguien no está encima de ello. Yo quiero estar encima de ello. Es lo que he hecho desde el primer minuto, reclamando la imposición de sanciones en otros casos anteriores y desde el mismo momento en que se apruebe este, en la ejecución. Es decir, si firmamos un acuerdo y no lo cumplimos, lo que están haciendo los dictadores es reírse en primera instancia de su pueblo y en segunda instancia, o en primera, como usted quiera decirlo, en cualquier caso, y de la misma manera de la Unión Europea. Y es el momento en que la Unión Europea diga basta. La única manera en que entienden estos señores los dictadores, lo único que entienden es de presión internacional. Y si quieren presión, la tendrán. Y la tendrán desde mañana en Brasil. Esto significaría un cambio en las ventajas que en este momento tiene Nicaragua en esta relación comercial y política con la Unión Europea en cuanto a nuestras exportaciones. Y esto puede tener implicaciones también para la economía nacional o para sectores que no son directamente responsables de las decisiones y las acciones y el incumplimiento que está tomando la dictadura. ¿Cómo valoran ustedes el efecto que esto puede tener? Valoramos que es necesario que se cumplan los acuerdos, precisamente porque el incumplimiento lo que hace es llevar al pueblo nicaragüense a esta situación de pobreza, esta situación de pérdida de los derechos humanos. Y además nosotros estamos en contacto también con la oposición nicaragüense y también avala precisamente que tomemos esas decisiones. Por lo tanto, nosotros no hacemos nada que previamente no hayamos consultado y obviamente si entre todos decidimos que esta es la forma de llevar a cabo para evitar precisamente que se vuelva a repetir el año que viene una serie de elecciones que estamos convencidos de que van a ser unas elecciones con falta de transparencia, con una corrupción predeterminada por parte del propio gobierno, que sabemos que va a pasar lo mismo que pasa en todas las dictaduras. Es decir, que la gente vota y sale lo mismo de siempre porque la dictadura está presente, pues mire usted, es el momento de que eso no pase. Es el momento de anular ese tratado, de pedir precisamente la activación de la suspensión del mismo y nos gustaría que fuera la última instancia, pero que todo el mundo sepa que el responsable último no es la Unión Europea. La Unión Europea está simplemente cumpliendo el tratado. Quien lo está incumpliendo es el dictador y a él deben de pedirle responsabilidades. De manera casi coincidente con este proceso que se está llevando a cabo en el Parlamento Europeo, en las próximas semanas también está planteado un debate en la Organización de Estados Americanos sobre el tema de Nicaragua, sobre la falta de condiciones para celebrar elecciones, no solo transparentes, como usted decía, sino también competitivas, que se permita a la oposición, a las diferentes formaciones cívicas que han surgido en el país, participar en este proceso bajo un árbitro neutral, bajo un árbitro confiable. ¿Qué relación tiene este proceso del Parlamento Europeo con la Organización de Estados Americanos? ¿Hay algún vínculo con este proceso? No, son instituciones absolutamente independientes. No existe más que, en este caso, el vínculo de querer que la libertad impere por encima de cualquier otra consideración, de que haya unas elecciones transparentes, de que haya una selección de quien considera, bien a nivel individual, a nivel de agrupaciones, formaciones, asociaciones, colectivos, entidades, lo que sea, se pueda presentar en libertad, que no tenga nadie el temor manifiesto, fundado y además evidenciado de que las elecciones han sido corruptas, que han sido intervenidas, que ha sido el propio régimen el que antes de que se celebraran las elecciones ya tenía sus resultados para mostrar a la prensa. Ha pasado, hace nada, ha pasado eso mismo en Bolivia y sabemos lo que ha pasado. Por lo tanto, lo que no queremos es que esa situación se vuelva a producir. Es una coincidencia, pero lo que me alegro es que, en cualquier caso, se solicite, se exija y se vigile, se supervise exactamente lo mismo. Usted decía que las sanciones apuntan a poner una presión externa sobre el régimen dictatorial de Ortega y que es lo único que entienden los dictadores, pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, se han aplicado sanciones similares y de parte de la Unión Europea el régimen de Maduro mantiene su control, mantiene su estabilidad, incluso va a realizar elecciones legislativas en diciembre en contra de la voluntad incluso de la mayoría de la población venezolana y de la oposición venezolana. ¿Qué tan efectivas son realmente estas sanciones externas? Bueno, lo que pasa en otros países no nos tiene que impedir que el proceso siga de la misma manera. Por lo tanto, de lo que se trata es de que, en el caso en concreto de Nicaragua, obviando lo que pueda haber pasado en otros países vecinos, en donde también, pues desgraciadamente, falta esta libertad, hay que seguir trabajando en esa línea, hay que seguir presionando, hay que seguir interponiendo sanciones, hay que seguir preservando y ayudando precisamente a que el Estado de Derecho funcione. La Unión Europea debe ser activa, debe ser proactiva, diría yo, y sobre todo contundente a la hora de que sus tratados se lleven a cabo y se materialicen. Por lo tanto, si alguien no lo hace, nosotros, los parlamentarios, que tenemos la responsabilidad aquí en Europa de velar por el cumplimiento de nuestros tratados, no debemos ser pasivos tampoco. Usted decía que están en comunicación con la oposición en Nicaragua. ¿Cómo valora el nivel de la presión nacional que se está ejerciendo contra el régimen de Ortega para demandar una reforma política, una presión que se ejerce bajo un Estado policial? Es decir, ¿puede la presión externa sustituir la presión nacional? ¿Se puede ejercer presión en Nicaragua bajo un Estado policial? En lo que se trata yo no puedo hacer, no voy a hacer valoraciones sobre la situación de las distintas formaciones políticas que son la oposición directa al régimen de Ortega y Maduro. Lo que sí que puedo hacer es que, donde nosotros estemos y donde particularmente yo esté, lo que voy a hacer es ayudar al máximo para que la presión externa, en este caso procedente de las instituciones europeas y del Parlamento Europeo al que yo represento, junto con la lucha interna que están llevando a cabo todas las personas que forman la oposición, pues lo hagamos al menos y lo estamos haciendo conjuntamente. Es muy complicado, es muy difícil y yo le quiero dar las gracias, animarles y decirles que reconocemos al máximo cómo están ejerciendo esa presión interna, a pesar, como usted decía, de un Estado represivo, de un Estado policial que incumple con los derechos humanos. Permítame, don Carlos, que aprovechando esta entrevista me pueda dirigir a todos aquellos con nombres y apellidos que representan a la oposición, pero también anónimos, familias que tienen a sus familiares en visión como presos políticos a los cuales se les ha asesinado, por ejemplo, agricultores, gente del campo, que no tenían ninguna culpa de nada, como no tienen ninguna persona que defiende la libertad, a todos aquellos a los que se les tortura. Permítame enviarles mi máximo cariño, aprecio, decirles que no están solos, que sabemos las dificultades, somos conscientes, ayer mismo sabíamos que supimos que algunas de las madres que tienen a sus hijos secuestrados, que tienen a sus hijos encarcelados, estaban recibiendo la presión directa de la policía, pero esa policía luego se retiraba y venían los que todos sabemos que son los amenazantes civiles con sus motocicletas, como hemos visto también en algún vídeo y que hemos estado directamente en contacto. Sabemos la malvada, la criminal presión que se ejerce sobre las personas de buena voluntad y que creen en la libertad. Precisamente a todas ellas les quiero dar las gracias por seguir luchando y mis ánimos personales, porque juntos, ellos con la dificultad del momento y la presencia física en Nicaragua. Y nosotros, desde las instituciones, juntos, conseguiremos acabar con la dictadura, sin ningún tipo de duda. ¿La resolución que se presentará mañana puede ser objeto de modificaciones o solamente se expone para aprobarse o rechazarse? No, en principio se van a presentar una serie de enmiendas que son las que se están negociando en última instancia. Pero nosotros, los principales partidos, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, Los Verdes y los Conservadores, en base a la resolución que hicimos nosotros desde el Partido Liberal Europeo, Rini y Vibro, hemos conseguido generar un texto, un texto común, un texto de consenso, un texto muy trabajado, un texto a conciencia analizado, que estoy convencido, no me cabe la menor duda, de que será aprobado mañana, el jueves, en la sesión plenaria, a las once y media de la mañana. Y el objetivo último de esta resolución apunta a demandarle al Gobierno, uno, que no apruebe estas leyes punitivas, dos, que permita el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos, y por el otro lado, que restablezca el proceso de diálogo para una reforma política que permita elecciones libres. Esos son los elementos principales. Efectivamente, basados también en la anterior resolución que aprobamos en diciembre, donde se pedía la libertad de los presos políticos, que se diera una reforma, prácticamente, de todo el sistema democrático, del sistema electoral, que se permita un voto, un voto en libertad, unas elecciones transparentes y libres. Todos están basados en el mismo hecho, en el mismo eje, en la misma base, que es la libertad, la democracia, la no opresión, la no dictadura, y que el pueblo nicaragüense, el pueblo nicaragüense de libertad, elija y decida quienes quieran ser, que sean las personas que les gobiernen. Eso es lo que dice el eurodiputado José Ramón Bausá sobre esta propuesta de resolución que será debatida mañana jueves en el Parlamento Europeo, donde podría ser modificada o aprobada y en unas horas conoceremos cuál es el texto final de la resolución sobre Nicaragua. Continuamos con el impacto de la recesión económica y la pandemia del COVID-19 en las industrias de zona franca. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora vamos a conocer el impacto social que está teniendo la recesión económica y la pandemia del COVID-19 en las empresas de zona franca. Elmer Rivas visitó la zona franca, conversó con las mujeres trabajadoras que han sido despedidas, habló con el director de la Asociación de Empresas Textileras Dean García y con Sandra Ramos, defensora de las mujeres trabajadoras, y nos cuenta la historia. El ajetreo de miles de trabajadores, mujeres y hombres en las inmediaciones de las empresas de zonas francas ahora convive con la amenaza de la pandemia de la COVID-19. Este sector económico ha sido uno de los más golpeados por las consecuencias de la emergencia sanitaria. El monitoreo del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra contabilizó hasta septiembre pasado el despido de 16.000 personas de las diferentes industrias del régimen de Zona Franca. Podemos decir entonces que el impacto en los empleos de los trabajadores, hombres y mujeres, fue golpeado fuertemente. De los 85.000 puestos de trabajo aproximadamente que nosotras encontramos en la Zona Franca, actualmente hay 16.000 trabajadores lanzados a la desocupación. Según la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección ANITEC, durante el pico de la pandemia en los meses de abril, mayo y junio, la producción de ese rubro se redujo a un 50%. La producción se retomó, pero no se pudo retomar en los niveles de producción que nosotros esperábamos. La caída en lo que es la producción fue de un 50%. Pasamos de exportar 120, 150 millones de dólares mensuales a exportar prácticamente entre 50 y 60 millones de dólares mensuales. O sea, retornamos a los niveles de exportación del año 2009 que fue cuando tuvimos la crisis financiera mundial. Para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, la empresa privada, el Ministerio del Trabajo y los sindicatos sandinistas firmaron en marzo pasado un acuerdo de flexibilización laboral. Desde que nos dimos cuenta de la firma de este acuerdo tripartito y revisamos sus alcances, nos dimos cuenta de que era un acuerdo oneroso para los trabajadores, para las mujeres y los hombres trabajadores, porque colocaban en indefensión total a los trabajadores. se flexibilizó la ley laboral producto de ese acuerdo, se dejó las manos libres a criterio de los empresarios, qué decisión tomar en relación a la suerte de los trabajadores. Lo dijimos claramente, fue disfrazado de un acuerdo para evitar la pandemia, pero realmente no se evitó nada. Uno de los puntos del acuerdo tripartito otorgó a los dueños de las empresas el derecho de realizar ajustes contractuales que afectó el empleo de miles de obreros. 23 mil trabajadores fueron enviados en ese lapsus de abril a agosto, de abril a julio, fueron enviados a su casa con el artículo 38 del código laboral que establece la suspensión colectiva y que los trabajadores que iban en suspensión colectiva lo único que se llevaban eran seis días de salario. Lo primero que hicieron los empresarios fue agarrar tus prestaciones de ley, tus prestaciones son tuyas, entonces te doy tus prestaciones y andate pues, agradecido conmigo que te di tus prestaciones adelantadas y andate a tu casa y te doy una palmadita cuando las cosas mejoren regresar. Aquí lo que andábamos buscando es la subsistencia, yo creo que eso es lo que hay que quedar claro acá, porque de otra manera el sector hubiera desaparecido totalmente. Vin García es el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección Anitec y también fue firmante del Acuerdo Tripartito de Flexibilización Laboral. El planteamiento de que mandar a los trabajadores con paga normal sin afectar las prestaciones no era viable, las empresas no estaban recibiendo ingresos ni de lo ya exportado ni de lo que se estaba produciendo y tenían en bodega materia prima que no podían pasar a procesos de producción. Las empresas no tenían plata de dónde iban a sacar para hacer una paga normal a los trabajadores sin recurrir a las prestaciones. Esta es una situación de emergencia. Las obreras afectadas por la emergencia sanitaria denuncian que sus empleadores nunca les informaron de los alcances del Acuerdo Tripartito. Eso casi nunca se comunica al trabajador. A veces nos quedamos como se dice el reflán más perdido que un perro en procesión porque el sindicato mucho menos el empresario informa al trabajador de lo que pasa de las negociaciones entonces no llenan nuestras expectativas porque somos ignorados por ello. Las empresas de zonas francas sufrieron el impacto económico de la pandemia antes que llegara al país el contagio local comunitario de la COVID-19. El sector empieza a sentir el impacto no a partir de la presencia de la pandemia en el mercado local sino en nuestro mercado meta. El 90 95% de nuestras exportaciones van hacia el mercado de Estados Unidos. Ahí es donde viene el impacto en el sector y todas las empresas del sector entran en crisis. La respuesta nuestra fue acogernos a lo dispuesto en el convenio tripartito de Zona Franca y solicitar la creación o la implementación de un convenio de emergencia. Esto para dar un periodo de transición en el cual le permitiera a las empresas sobrevivir y proteger el empleo pero también prioritariamente proteger la salud de los trabajadores y evitar un contagio masivo. El contagio de la COVID-19 no pudo evitarse en las grandes empresas maquiladoras pese a que acordaron implementar medidas de prevención. Lo trataron como una gripe normal. Igual la gente seguía trabajando así con calentura con la tos con todo lo que tenía uno igual así trabajaba ni de parte de la empresa ni de parte del INSS hubo días de descanso o sea subsidio. Me contagié no sé si fue en la empresa si fue en el búho en el camino porque uno la verdad que no sabe hasta cuando ya comienza a sentir síntomas es que se da cuenta que está enfermo. Se mandó a la gente a su cuarentena unos fueron despedidos otros pues lograron quedar pero no no quedaron bien quedaron sus funciones no quedaron al 100. Contagios es imposible que no hubieran claro que hubieron pero nosotros creemos y pensamos de que fueron mínimos los contagios. Si hacemos un registro conglobado yo siento que no creo que hayan habido muchas muchas infecciones podría decir que no pasaron de las mil personas. Y esos casos sospechosos que se tuvieron que ir de subsidio ¿las empresas le garantizaron el derecho de volver después de eso? Definitivamente y esas personas retornaron a su centro de trabajo después que pasaron el proceso de medicación y el proceso de cuarentena. Sin embargo ese no fue el caso de Yesenia Pérez después de regresar de cuarentena fue recibida con la carta de despido. Prácticamente solo me estaban esperando yo regresé un lunes a trabajar y ya el día lunes en la tarde me estaban dando la carta de despido. Cuando uno regresa no regresa con las mismas condiciones o sea tu fuerza vital del cuerpo no tener la misma agilidad entonces al no tener la misma agilidad no vas a costurar igual no lo ven como que es una persona que sobrevivió y que es una oportunidad más que el señor los está dando sino que ellos lo ven como que es una persona no productiva. Según Anitec el impacto económico de la pandemia provocó el despido de más de 5 mil trabajadores de ese rubro que no se han podido reincorporar al trabajo en las empresas de zonas francas. Con la promesa de que cuando mejorara la situación iban a llamarnos a reintegrarnos pero eso no ha pasado aunque la situación ya haya mejorado la empresa nunca ha cerrado incluso sigue trabajando y sigue llamando gente sigue ingresando gente a trabajar pero el llamado la promesa hecha no fue cuando a mí me dieron me cancelaron solamente me dijeron que eran por recorte de personal y que fue en mayo y que a mediados de julio a comienzos de agosto podía volver que iba a haber reingreso de personal incluso yo le dije al de recursos humanos que me avisara pues cualquier cosa entonces si me dijo no te preocupes yo te aviso y hasta la fecha pues fui sí fui cierto reingresaron pero solamente personal como decirle elegido de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema del país es la falta de empleo un reclamo propio de las obreras despedidas de las empresas de zonas francas nos agarran a nosotros como un trapo viejo ya no te ocupamos no necesitamos descartamos necesitamos otro y nuestro trabajo nuestro esfuerzo no lo ven no podemos decir que en esta crisis saliendo de ahí vamos a encontrar otro empleo porque incluso he buscado y no he encontrado entonces no me puedo dar el lujo de decir si estaba ahí pero mañana voy a encontrar otro mejor no lo hay sigo en la búsqueda pero aún no hay que dicen la situación por la situación por la pandemia el desempleo les ha obligado a buscar otras alternativas de ingresos para sobrevivir pues la verdad es que yo he salido a vender a las calles estuve vendiendo este coctel en las calles económicamente un impacto fuerte porque mis hijos dependían de ese salario que yo estaba vengando en esa empresa en Nicaragua no hay alternativa y no todos van a poder ser vendedores ambulantes porque ni todos van a irse a la microempresa ¿la microempresa de qué? entonces en este momento no se ve alternativa porque realmente los que tienen puestos de trabajo en este país son pocos son pocos y hacerle frente a la crisis que venimos arrastrando política, económica y ahora de salud no es fácil para la persona y sobre todo para las mujeres las medidas adoptadas por la empresa privada y el gobierno para responder a la emergencia sanitaria sigue siendo cuestionadas por la defensora de las trabajadoras Sandra Ramos mira yo no ando buscando culpables lo que buscamos son políticas públicas y empresariales que velen por quienes generan la ganancia en este país y requerimos que haya un cambio de conciencia y de actitud también en los empresarios que sean más empáticos con los trabajadores los trabajadores debieron haberse ido a cuarentena y los empresarios pagar los salarios de esos trabajadores en cuarentena como lo hizo todo el mundo y tener una política ¿verdad? de ayuda humanitaria para estos trabajadores porque 6.000 Córdoba endeudados en pandemia yéndose a decir y con un desempleo abierto de su familia pues puta yo no creo que ni el gobierno ni los empresarios hayan podido replantearse esta situación no podías obligar a una empresa que no tuviera la capacidad financiera para hacerlo por ejemplo una empresa mediana no podía recurrir de fondos no podía recurrir a préstamos no habían préstamos no habían fondo los bancos empezaron a cerrar los créditos no había ninguna manera a menos que el gobierno pusiera un plan de subsidio lo cual tampoco era viable porque el gobierno tampoco tenía los fondos ni tenía la capacidad para implementar un programa de subsidios para los trabajadores la única manera era apelar a la conciencia de ciertas empresas que tenían capacidad para ello y esa fue la respuesta la industria que emplea a decenas de miles de ciudadanos cerrará el año con saldos negativos en comparación a 2019 mientras la recesión económica se agudiza al ritmo de la crisis política hay empresas que todavía continúan en suspensión laboral porque todavía no han podido encontrar un mecanismo para poder entrar a producción nuevamente pero empresas que cerraron en definitiva y que ya hicieron todo su proceso de cierre solo tenemos reportada una empresa nada más y empresas que todavía continúan en suspensión laboral tenemos alrededor de tres empresas todavía siempre va a significar una caída que va a andar entre el 20 y el 30% creemos que este año no vamos a poder evitar una caída del sector eso es lo que está ocurriendo en las empresas de zona franca donde decenas de miles de mujeres trabajadoras han perdido sus empleos continuamos con Lotte Cunningham defensoras de derechos humanos en la costa caribe y ganadora del premio nobel alternativo el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa el jueves pasado la fundación sueca right livelihood anunció a los cuatro ganadores del premio 2020 entre ellos a la defensora de derechos humanos en la costa caribe de Nicaragua Lotte Cunningham la abogada Lotte Cunningham es la directora del centro por la justicia y derechos humanos de la costa atlántica de Nicaragua Sejut Khan y el premio right livelihood award es considerado como el premio Nobel alternativo para defensores de derechos humanos Cindy Regidor conversó con Lotte Cunningham y nos cuenta la historia gracias Lotte por esta entrevista y felicitaciones por el premio ¿por qué cree usted que el jurado decidió otorgarle este reconocimiento? bueno también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los medios de comunicación y agradecer también a rights livelihood por este reconocimiento a mi equipo y a mi persona para nosotros es muy importante el premio en este contexto que Nicaragua el pueblo de Nicaragua está sufriendo una crisis de derechos humanos que yo lo he identificado la más profunda de su historia y por supuesto que esto tiene una consecuencia en el contexto de los pueblos indígenas y afrodescendientes el rights livelihood habla particularmente de personas que por muchos años hemos venido luchando por la defensa de derechos humanos y la defensa particularmente de la tierra de la naturaleza porque la lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes por la tierra y la naturaleza va a traer un beneficio no únicamente de los pueblos indígenas y afrodescendientes sino también de todo el mundo hoy en día vemos los cambios climáticos vemos las pandemias que han aumentado y que incluso la ciencia no ha podido dar una explicación sobre la misma cuando por muchos años ancestrales nuestros ancestros han dicho que hay que vivir en armonía con la naturaleza cuéntenos un poco sobre cómo es un día de trabajo para usted qué significa ser activista por los derechos humanos de las comunidades indígenas en un país como Nicaragua no podemos pensar en trabajar en un horario de ocho horas no podemos pensar en trabajar como un abogado desde su oficina sino que tenemos que trabajar 24 horas si es posible y esta ha sido la forma que nosotros hemos venido trabajando para luchar para esta justicia social y ambiental que tanto anhela el pueblo los pueblos indígenas y también el pueblo de Nicaragua ha venido agravándose los patrones de criminalizaciones hacia nosotros y es en ese sentido que tenemos también que redoblar nuestros tiempos nuestros esfuerzos nuestras estrategias porque cuando uno lucha contra corporaciones transnacionales y el propio estado que con su anuencia ha permitido la invasión masiva de los colonos por supuesto que esto requiere de mucho de mucho trabajo y mucha convicción mucha dedicación Loti cuál es la memoria más dura más difícil que usted conserva en toda su trayectoria como defensora de derechos humanos de las comunidades en la costa caribe una de las memorias más duras ha sido este revivir nuevamente en 2015 los asesinatos que este consecutivamente sufrió las comunidades los ataques masivos a las comunidades revivir es la memoria de la navidad roja para mí fue muy muy complejo muy difícil porque nosotros en 1981 fuimos desplazados por nuestros territorios y no es igual que yo lo cuenta que lo viva uno que escuches el testimonio de las madres donde incluso por esos desplazamientos forzosos no han podido darle tal vez tres tiempos de comida a sus hijos y muchas de ellas han hecho un testimonio que solo pueden darle un plato de comida y que esa comida es un banano con sal y esos testimonios son las más difíciles para mí esos testimonios son las que me da energía para abrirla esa voz que no es escuchada ahora también momentos de alegría o de celebración ¿cuál es el que más atesora? los buenos tiempos es cuando abrimos aquella esperanza de continuar esa lucha ante el mecanismo internacional donde se visibiliza la situación precaria de los pueblos indígenas y afrescendientes ante el mecanismo internacional y nacional por supuesto aún con la exclusión social por muchos años hemos podido lograr ante los mecanismos del sistema interamericano por ejemplo contar con 12 medidas de protección para las comunidades esos son los momentos que te que te da una alegría porque te da esa esperanza de que vamos a llegar lograr la justicia social hay también amenazas de muerte así usted en 2017 denunció unas amenazas de parte de grupos afines al gobierno ha vuelto a ocurrir tiene miedo bueno nosotros vivimos bajo amenazas diferentes tipos de amenazas y como es del conocimiento de ustedes que el las autoridades del estado han venido implementando sistemáticamente diferentes patrones de criminalización no estoy excluida de eso nosotros vivimos bajo intimidaciones bajo hostigamiento por ejemplo incluso con estas nuevas legislaciones que se han aprobado tanto la de agentes de extranjeros como la del ciberdelito eso viene a concretizar lo que nosotros ya hemos venido viviendo pero cuando uno está claro de que está diciendo la verdad cuando uno está claro que aquellas mujeres indígenas de más de 200 comunidades que viven tan aislados que viven día a día para luchar por su vida y por su territorio y por su autonomía no pueden alzar la voz eso te da una energía eso te impulsa a que usted continúe esa lucha en una entrevista en este mismo espacio usted explicaba en el 2019 sobre la invasión y la desprotección de los pueblos mexicos en la zona norte del caribe y nos decía que la policía continúa la impunidad que existe y que el ejército ha dicho que no tienen ninguna orden de nivel superior para proteger a las comunidades es una situación que también está ocurriendo en la zona sur del caribe me gustaría que viéramos las declaraciones de la abogada del gobierno territorial rama criol Becky McCray sobre la situación de los rama criol sí señor hemos decidido que nos vamos a quedar no pasa nada pregúntale al comandante pregúntale a su comandante el ejército y la policía retuvieron y trataron de forma incriminatoria a las 18 autoridades indígenas y afrodescendientes el pasado 27 de septiembre en la comunidad La Quesada de Río San Juan este es el relato de Becky McCray asesora legal del gobierno territorial rama criol y nuestra gira de patrullaje para recopilar informaciones y ver el estado actual de la reserva comprobando la invasión de colonos a ese territorio fue informado mediante esas reuniones de coordinación a las diferentes instituciones del estado no hicimos nada fuera de lo que la ley establece y nos dijeron de que no podíamos pasar y que además de eso nos tenían que revisar todas nuestras pertenencias nos empezaron a requisar y dijeron después de que nosotros nosotros no teníamos autorización para estar en esa zona el incidente culminó con la detención arbitraria e ilegal del presidente del GTRK Teodoro Macrea Williams que fue trasladado a la estación policial de Boca de Zábalos él fue entregado por el ejército a la policía y dice que él trató nuevamente de explicar lo que nosotros estuvimos cantando en la trocha ante el ejército de que él es el presidente del GTRK del gobierno territorial Macriol que tenía certificado el oficial le dijo aquí aquí ya no estoy para estar escuchando estupideces aquí nosotros no 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 existe gobierno territorial aquí en Nicaragua no existe gobierno territorial ni comunales aquí no reconocemos esos tipos de gobierno el único gobierno el único poder que nosotros reconocemos es el comandante Daniel Ortega y es el quien manda La agresión sienta un grave precedente de desconocimiento de la autoridad y potestades del gobierno territorial Ramacriol por parte del gobierno central la policía y el ejército porque sentimos de que siempre nos miran como una minoría y que nosotros no 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 somos nadie para ir a decir pues que no no tiene que no puede haber gente en la reserva dentro de nuestro territorio titulado y hemos solicitado apoyo al ejército a la policía para que nos acompañáramos entonces incluso ellos sus respuestas siempre ha sido de que ellos obedecen orientaciones del presidente Daniel Ortega y sin orientaciones ellos no pueden actuar a favor de nosotros porque realmente eso fue un atropello violación a nuestros derechos humanos incluso una discriminación a reconocimiento de la existencia de los gobiernos comunales y territoriales la existencia de los pueblos indígenas prescindientes y más aún sobre lo que es el reconocimiento a las propiedades comunales donde nosotros tenemos bajo nuestra administración y mediante nuestra propia forma de gobierno Loti ¿por qué cree usted que hay ese desprecio hacia las autoridades y las poblaciones indígenas y afrodescendientes desde el ejército y la policía tanto en la zona norte como en la zona sur del Caribe de nuestro país? nosotros nosotros como pueblos indígenas y afrodescendientes vivimos una discriminación institucionalizada y esa discriminación institucionalizada la vemos con la omisión o las acciones de los funcionarios del estado incluso la policía nacional y el ejército y eso es lo que estamos viendo ahorita con lo que acaba de pasar con los hermanos y hermanas indígenas rama criol y que la que nosotros en el norte los pueblos indígenas lo viven a diario donde el estado en Nicaragua en sus funcionarios han venido a incurrir incluso en las formas de elecciones tradicionales de los pueblos indígenas y que han creado gobiernos paralelos ¿por qué han creado estos gobiernos paralelos? porque ellos necesitan de estos gobiernos paralelos que le dé las autorizaciones a las concesiones y permisos de las corporaciones transnacionales incluso que les firmen documentos por ejemplo para que el Banco Mundial les puede facilitar les puede hacer el préstamo sobre la famosa red las emisiones de gas que quieren realizar este proyecto ¿quiere decir entonces que este avasallaje por parte de las autoridades del gobierno central hacia las autoridades indígenas es para entonces usurpar digamos el poder o la potestad que tienen en los territorios es decir que ha sido tan discriminatorio tan criminalizado las autoridades electas por las comunidades indígenas que hemos llegado hacia ese punto donde están sufriendo condena por ser electo por sus pueblos y que irónicamente el estado le ha puesto un delito condenándolo por usurpación de funciones ¿qué propone hacer ante esta negligencia gubernamental ante lo que sucede en la costa caribe del país ¿hay alguna salida? bueno nosotros vamos a continuar y a través de este premio nosotros vamos a continuar nuestro mecanismo internacional vamos a hacer una campaña en la que toda Europa también tenga mayor conocimiento como el gobierno de Nicaragua continúa ¿verdad? violando los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas a raíz de la rebelión de abril se ha hablado de la construcción de una nueva Nicaragua participan las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe en esa visión de la nueva Nicaragua o están excluidos? por supuesto que hay una participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes a través de la alianza cívica y a través de la unidad nacional las comunidades indígenas y afrodescendientes han estado en una lucha mucho más antes que la crisis de 2018 y que continúa con su agenda en torno ante el sistema interamericano para lograr pues que el estado pueda crear una comisión de diálogo con los pueblos indígenas pero sin embargo pues nosotros continuamos articulando esfuerzos para que las demandas de los pueblos indígenas quedan en la agenda nacional para el proceso de transición eso es lo que dice la abogada Lotte Cunningham defensora de derechos humanos en la costa caribe y ganadora del premio nobel alternativo continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente esta semana la dictadura sigue amenazando con aprobar la ley mordaza parte del combo tramposo que basado supuestamente en castigar crímenes que en la vida real ignoran olímpicamente quieren cercenar los pocos derechos que los nicas aún retenemos como parte del circo que han montado para tratar de legitimizar lo ilegitimable ayer abrieron a consulta la ley bueno en realidad ni abrieron ni consultaron nada se reunieron a puerta cerrada entre ellos mismos los serviles de la chanchera y del poder judicial patrocinadores de todas las ilegalidades que cargan a la espalda del pueblo una misa negra en contra de las libertades y los derechos suyos y míos como nicaragüenses donde calcularon que tanto terminarían pagando por este nuevo capricho de la pareja dictadora y el pueblo ese que les paga sus megasalarios y a quienes supuestamente le trabajan a ellos ni entrar los dejan a la asamblea no han tomado nota del rechazo unánime del periodismo profesional e independiente a la ley mordaza ni del rechazo de la iglesia ni de la empresa privada ni de la comunidad internacional que en sintonía con el pueblo en general demanda que tales leyes sean archivadas en donde corresponde es decir en el bote de la basura el pueblo no dejará de demandar sus libertades tampoco hay que dejar de defenderlas y la mejor forma de hacerlo es precisamente ejercerlas criticar denunciar y expresar públicamente que no estamos dispuestos a aceptar el bozal de nadie menos de aquellos que no tienen ni legitimidad ni razón ni derecho alguno a hacerlo los invito a unirse al clamor popular y decir en una sola voz no nos callarán y rechaza la mordaza bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches y nos vemos nos vemos nos vemos